Envuelto en una cobija blanca, atado de pies y manos con cita canela, la noche de este viernes fue encontrado un cuerpo sin vida del sexo masculino en la colonia San Joaquín al poniente de Torreón. Pegada a la cobija, se encontró una cartulina con la leyenda que amenazaba con realizar actos similares a todos los secuestradores. La víctima tenía un torniquete atado al cuello y un trapo dentro de su boca. La persona no ha sido identificada y los vecinos parecen no haber visto quienes abandonaron el cuerpo.